Música Derme niño, derme aprisa, que la brisa brie está Derme niño, derme aprisa, que la brisa brie está Ay no miras cual hielo de los cielos viene y va Ay no miras cual hielo de los cielos viene y va Música Derme niño, mi quietito, di niñito, duerme ya Derme niño, mi quietito, di niñito, duerme ya En el seno de tu gracia, de tu gloria sin igual En el seno de tu gracia, de tu gloria sin igual Música No llores mi Dios, si te he ofendido, te pido perdón No llores mi Dios, no llores mi Dios, si te he ofendido, te pido perdón Al niño pastores, venid a brigar, que la noche es fría y empieza a llorar Al niño pastores, venid a brigar, que la noche es fría y empieza a llorar Música 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 Música